Música Olvide más para siempre Aquellos tipos de ingenio Que ganan dos cuantos reales Dichosos vivían sin ningún martirio Dichosos vivían sin ningún martirio Hoy el pobre serreñito Trabajando cinco días Con el jornal de dos soles Ni siquiera puede comprarse overoles Ni siquiera puede comprarse overoles Tan solamente los yanques Gozan de nuestra riqueza Los serreños de preciados Mirando la ruina de su pobre casa Mirando la ruina de su pobre choca Vamos a ver con la fuga Intento ese dueño Vamos a ver Pasca Y Ana para los serreños Tan solamente los yanques Que gozan dichoso Que gozan dichoso Con nuestro dinero Ya venirá serreñita Al conjunto Quinteto Serreño Serra de Paso Música 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 Música